Por un lado, digo, yo recién contaba al comienzo que hay 500 gendarmes en los campos de Lázaro Báez para que no tomen, para que no usurpen sus tierras. 500 gendarmes que pagamos todos nosotros para que estén ocupando las tierras de Lázaro Báez por miedo a una toma. Y por otro lado, hoy se fueron de manera pacífica, pero podría haber pasado todo lo contrario. Yo mientras miraba televisión esta tarde, yo decía en un momento, bueno, o sea, la jueza pide que de manera pacífica se vayan, pero puede que no lo hagan de manera pacífica. Su hermana decía que la sacaban muerta. Digo, finalmente, ¿quién le pegó el llamado a Grabois para que esto termine en paz? ¿Alguien lo llamó? ¿Con quién negoció? Porque se la pudieron haber hecho mucho más difícil y no se iba nadie del lugar. ¿Quién cree que lo llamó a Grabois para frenar todo esto? Lo que sí sé es que hasta el último minuto las presiones de presidencia de la Nación, al gobierno de la provincia de Entre Ríos, ardían los teléfonos para que, digamos, los usurpadores no quedaran como perdedores. A nosotros nos llegaron emisarios viendo a ver de qué manera o qué podíamos hacer nosotros para que los usurpadores no quedaran como perdedores. ¿Y qué podía hacer usted para que los usurpadores no quedaran como perdedores?